Según modelos de pronósticos, con el paso de ETA se espera un acumulado promedio de hasta 300 milímetros de precipitaciones. Ante esta situación, la respuesta de los avileños ha sido rápida y muchos han acudido desde horas tempranas de la mañana a las bodegas para comprar los productos que componen la canasta familiar normada, incluyendo el pan y la leche que como medida preventiva se entregan dobles. Porque así realmente lo tenemos en la casa, muchas personas tienen niños, otras personas tienen ancianos en la casa y sí, lo hallan muy bien así, que lo den doble. Estoy aquí en espera de comprar el pan porque se están tomando varias medidas para que las personas puedan adquirir los alimentos y no estar tanto tiempo fuera de la vivienda. Estoy atenta a todas las informaciones que da la televisión, tanto provincial como nacional y siempre protegiendo a la familia y a todas las personas que rodean, a las personas más allegadas que tienen problemas en el techo de la casa, la vivienda, siempre ayudándole en todo y estando en la casa. Varios días que llevamos preparándonos, le pasamos al techo, le estamos tomando medidas, le cogimos las goteras, le pusimos unas cositas arriba para que pese, que el aire nos vaya a afectar. Hoy nos trajeron el pan doble y la población está muy contenta con ello. Acciones que se unen al resguardo temprano de víveres en aquellas unidades de mejores condiciones, pues en la provincia es considerable el número de bodegas en estado constructivo regular o malo y se vela porque no haya pérdidas o daños en ninguno de los productos almacenados. Aquí en esta unidad tenemos la otra unidad evacuada por la situación del ciclón, que se ha evacuado varias veces ya cada vez que hay una situación de él y en esta unidad nunca hemos tenido problemas porque tiene buenas condiciones la unidad y en el lugar que se encuentra ubicada las aguas nunca han subido los niveles. Con todo este despliegue de actividades, se pretende que las personas permanezcan en sus viviendas durante la jornada dominical, día en que se espera la mayor intensidad de las precipitaciones. Desde Ciego de Ávila, Arleti Huay Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.